Mira esa canción, para ti, Crismi Producciones, exclusiva, báilalo, tres acequias, sonando Mira, mira, Crismi Producciones Ay cariño, 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 ¿qué cosa te ha sucedido? Ay cariño, 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 ¿qué cosa te ha sucedido? De día estás con la oda, de noche pasas conmigo De día estás con la oda, de noche pasas conmigo Recordarás de llovido, cuando quieras olvido, revés Recordarás de llovido, cuando quieras olvido, revés En tus ojos te he encontrado, con el deseo de mirarme En tus ojos te he encontrado, con el deseo de mirarme ¡Vengan la bárbara de ya! ¡Vengan la bárbara de ya! ¡Vengan la bárbara de ya! Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron con la sensación de mirarme Que tus ojos me encontraron con la sensación de mirarme Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron con la sensación de mirarme Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron con la sensación de mirarme Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron con la sensación de mirarme Recordarás que yo vio cuando quieras olvidarme 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 Cuando tú cantas de su disposición, cuando tú teu silba yo lloro Por tu mente, por tuстиza el corazón Por, por, para ya des tocar, tu mor요 dores en elORDO Por, 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 por este koAL es tu mismo voto De tu mente, por tus colegas, de tu mente Si yo lloro de mi mamá siempre, mi amor es así, mi amor es así No te salas, no te salas, no te salas No te salas, no te salas, no te salas Si yo lloro de mi mamá siempre, mi amor es así, mi amor es así No te salas, no te salas, no te salas No te salas, no te salas, no te salas No te salas, no te salas No te salas, no te salas, no te salas No te salas, no te salas, no te salas No te salas, no te salas, no te salas Que costalito, que costalito, que costalito Un brazo es duro, duro, duro los amigos Ya uya, uya, mi rey, tu brazo de donde estás Ya me amistarás Ya uya, uya, mi rey, tu brazo de donde estás Ya me amistarás Cintura, cintura, pelea, 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 eso 10 metros, 10, por todo el Perú Clarito, clarito, eso es Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Dale, dale, dale duro Dale, 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 dale duro Bien, 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 bien duro Los bailan Tres acercias Cuanta banda Somos Sentimiento y encanto Música de altura Eso es Estoy en la gente maravillosa bailando Gozando esta noche espectacular ¡Gracias!